Otro año más se está escapando Los recuerdos vuelven a golpear Gira el mundo y gira mi cabeza Y mi corazón puede desplazar Sigo dando vueltas en el mismo lugar La música me lleva a mí Y por tu voz se da ¿A dónde quiero andar? Otra noche más en la vereda Los amigos pronto llegarán Gira el mundo y gira mi cabeza Y la luna invita a soñar ¿Cuáles son los pibes? Que estaban haciendo una obra de ángel ¡Guau! ¡Qué bueno! Casi filmó un blooper ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡A donde quiero andar! ¡A donde quiero andar! ¡A donde quiero andar! ¡Listo! ¡Qué grande! ¡El asunto! ¡Acelente para un día! Bueno, bueno ¿Qué le dirá de ese arma? ¿Aca ese va armando mejor? ¡Está armando, eh! Mati Filmo, eh ¡Vamos, barrio blanco! ¡Viene, venga! ¡Viene, venga! ¡Venga, 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 venga! Altresliga 18 21 22 23 23 24 No 25 26 Buenas tardes generalmente pierdo la razón no me vengas con tus obras la pobreza de tu corazón se arrastra hacia el reino de los cerdos ¿dónde juegan esos raibes? que te dicen en la historia de los pueblos de los pobres ¡Feliz noche buena! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este recién estaba... estaba caído Con el chistón Vives... Y... Cosa Ya estoy bueno Un abrazo amigo Qué buenísimo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Vamos a ver Se queda Todo lo de la chula Un abrazo Qué bueno Se le hace a... A Gustavo Esta la señora es parecida desde acá ¿No? Me puse yo desde acá Así es lo que tiene que pedir que es lo que viene acá Antes cuando estaba aquí Cuando estaba aquel y el otro rosa Si le gustó la parejita todo lo grande ¿Estaba buenísimo? Increíble Si tú ya no estás en la rosa Si Si Ya se pone En el otro juego por el monte Necesitamos la corrige Claro ¿No que no estamos trabajando con el Lou? Claro, no, está bien, está bien Mucha Está bien, re lindo